Música Déjame que estoy sufriendo por ese querer Ya no me importa si vas a volver Quiero estar solo llorando por ti Déjame, no tengo miedo hasta mi soledad Y aunque en mi mente tú siempre estarás Yo sé que nadie al final te amará Déjame, déjame Después de ti la tormenta pasó y nada se ha perdido Déjame, tú bien lo sabes que como este loco nadie te querrá Déjame, después de ti la tormenta pasó y nada se ha perdido Déjame, tú bien lo sabes que al pasar el tiempo nada vuelve atrás Déjame que estoy sufriendo Yo no quiero esta vida Yo no quiero esta vida Yo quiero estar solo Poderte olvidar Déjame, después de ti la tormenta pasó y nada se ha perdido Déjame, tú bien lo sabes que como este loco nadie te querrá Déjame, tú bien lo sabes que como este loco nadie te querrá Déjame, tú bien lo sabes que al pasar el tiempo nada vuelve atrás Déjame, tú bien lo sabes que como este loco nadie te querrá Déjame, tú bien lo sabes que al pasar el tiempo nada se ha perdido Déjame que estoy sufriendo, no quiero esta vida Yo quiero estar solo Poderte olvidar Déjame, tú bien lo sabes que al pasar el tiempo nada se ha perdido Gracias por ver el video.